Con la presencia de aliados en seguridad vial se llevó a cabo el taller de lineamientos para gestionar la velocidad que busca apoyar sobre distintas estrategias que pueden implementar en los territorios para reducir los siniestros viales por exceso de velocidad. En la importancia de la gestión de la velocidad, la velocidad es la causa principal que se ha identificado a nivel mundial relacionada con los fallecidos y lesionados en los eventos de tránsito, por tanto la correcta gestión de la velocidad, la determinación de los límites de velocidad adecuados en los distintos entornos tanto urbanos como rurales de Colombia es una herramienta muy importante para poder lograr la reducción de siniestralidad que se ha pactado Colombia en este diseño de la seguridad vial, donde buscamos reducir el número de fallecidos en Colombia en un 50%. Con esta estrategia Límites que Salvan Vidas lo que buscamos es definir e implementar conjuntamente con las Secretarías de Tránsito del Departamento del Cesar y de la Guajira acciones que nos permitan fortalecer estas estrategias y campañas de seguridad vial que buscan fortalecer las buenas conductas de los actores viales y asimismo fortalecer ese acompañamiento y esas jornadas pedagógicas y operativas. de control que venimos realizando en articulación con nuestra Policía de Tránsito en las vías nacionales y en lo urbano con las secretarías y organismos de tránsito que tienen jurisdicción. Desde el Instituto de Tránsito del Cesar se viene trabajando con la estrategia Límites que Salvan Vidas, que busca promover por las vías del departamento y en puntos críticos la importancia de respetar los límites de velocidad para evitar siniestros viales. La verdad que este evento es de gran importancia para nosotros en el municipio ya que contamos con un alto grado de acentabilidad. Tenemos unas dificultades que es el tema del límite de velocidad. Las imprudencias que tenemos allá dentro del municipio de Aguachica se ven reflejadas a través de estos límites de velocidad que están usando nuestros motociclistas y nuestros conductores de vehículos automotores. ¿Cuál es la gran esperanza que tengo desde acá? De poderme llevar algunos lineamientos que nos ayuden a nosotros a practicarlas allá y poder reducir nuestra accidentalidad dentro del municipio de Aguachica. Y muy agradecido porque está el director de infraestructura, el doctor William Vallejo, aquí acompañándonos y sé que las directrices de él van a ser bienvenidas para cada uno de nosotros. Con este taller se busca promover medidas y estrategias integrales para proteger la vida de los actores viales, pero también darle herramientas a los territorios para que aterricen a sus particularidades las medidas para frenar este factor de riesgo en sus zonas de influencia y sensibilizar sobre la velocidad y sus efectos. Gracias. Gracias.